Tu amor me hace bien, tu amor me desarma Tu amor me controla, me enduleza, me encanta Tu amor me hace bien, tu amor me desarma Tu amor me controla, me enduleza, me encanta Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, no, linda, linda, tú eres mi tesoro Ay, no, linda, linda, tú eres mi tesoro